Yo no quiero marihuana Yo no quiero piticlín Yo quiero una vida sana Todo tiempo equivocado De muchacho alocado Estaba acabando mi vida Yo no quiero marihuana Yo no quiero piticlín Yo quiero una vida sana Todo tiempo equivocado De muchacho alocado Estaba acabando mi vida Corazón, corazón, corazón ¿Por qué estaba yo sufriendo? ¿Por qué estaba yo llorando de amor? Corazón, corazón, corazón ¿Por qué estaba yo sufriendo? ¿Por qué estaba yo llorando de amor? Corazón Yo no quiero marihuana Yo no quiero pasteluco Yo quiero una vida sana Todo tiempo equivocado De muchacho alocado Estaba acabando mi vida Yo no quiero marihuana Yo no quiero pasteluco Yo quiero una vida sana Todo tiempo equivocado De muchacho alocado Estaba acabando mi vida Corazón, corazón, corazón Corazón, corazón, corazón ¿Por qué estaba yo sufriendo? Porque estaba yo llorando de amor, corazón Corazón, corazón, corazón Corazón, corazón, corazón Corazón, corazón, corazón Mira yo te digo no fumes marihuana hermano, corazón No fumes pastel tampoco, corazón El pastel te entorpece hermano, corazón Nada de esas cosas, corazón Apaga eso Mario, mira yo te digo, corazón Que no fumes eso compadre, corazón Eso te lleva a corazón Pero no sé, ¿tú sabrás? Corazón, corazón Oye Mario, corazón No me digas nada hermano, corazón Marihuana no, 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 corazón Pastel no, 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 corazón No, 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 corazón